Yo creo que es una lista que ha salido en la cual están más de mil presos comunes y en esa lista hay más de 90 gente condenada por delitos de lesa humanidad que practicaron el terrorismo de Estado en Argentina. La prisión domiciliaria es una decisión judicial, no del Poder Ejecutivo. Es una decisión judicial que está normada en el Código Penal y bajo determinadas circunstancias se concede, pero se concede con una decisión judicial y con un trámite judicial en el cual hay que demostrar las circunstancias por las cuales estaría justificada la prisión domiciliaria. Ayer escuchando al doctor Rafecas, juez federal de Buenos Aires, habló sobre ese tema y también dijo esto, de que esto era una decisión judicial. Entonces es posible que tengamos que tener un poco de cuidado con las operaciones mediáticas respecto a este tema, porque una cosa es conceder una prisión domiciliaria ante una determinada circunstancia, concretas, específicas, y de acuerdo con la ley, con lo que dice el Código Penal, y otra cosa es una operación mediática con una lista de más de 90 personas, claro que a todos nos duele mucho, un hombre como Astiz, el turco Julián, toda esta gente que participó en la represión y de qué manera nos duele mucho, pero creo que tenemos que tener cuidado con estas operaciones mediáticas.